¡Voyamos! ¡Voyamos! Muy bien Más que este aplauso ¡A ver que tenga suerte en el palma! Hoy, en este día tan especial para ella, se marca una etapa muy diferente en su duda que deja atrás todas esas muñecas, por eso ahorita va a tirar la muñeca, yo no quiero muñecas Y empezando el año, felicidades a todos mis padres, porque también están de fiesta a dejar que todos nosotros Hoy, en este día tan especial, y si no le queda la sacapilla, no descansa, señor Julio Molina Pues la florita, chico mío, iluminaste mi hogar, tu amor